Como viene siendo tradicional en esta fecha se coincidiendo con la campaña de recogida de la aceituna de verdeo, desde la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Osuna se ha organizado por décimo año consecutivo el concurso La Hojiblanca de Oro que está dirigido a todos los agricultores de la comarca de Osuna. El objetivo no es otro que premiar la dedicación que los numerosos agricultores de esta zona destinan al cultivo de esta variedad de aceituna para hacer entrega de una selección de sus mejores frutos en un plazo de recogida breve para evitar la pérdida de cualidades de la aceituna seleccionada para concursar. De ahí que el plazo para la presentación de muestras tuvo lugar durante los días 10 y 11 de octubre. Para conocer los tres premiados un jurado de expertos en la materia compuesto por Higinio Sánchez y Luis Rejano, ambos del Instituto de la Grasa de Sevilla, Jerónimo Fejudo, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Sevilla y Jorge Sellers, experto en comercio internacional de aceituna de mesa, han analizado las 36 muestras de esta variedad de aceituna presentadas. Pues la verdad que lo veo interesante y creo que se debería hacer en más sitios. Los resultados demuestran que el jurado hemos elegido un sistema de trabajo que va bastante bien porque quizás una cosa que hasta se considera como un negativo que muchas veces a las mismas fincas se le dan los premios pero nosotros desde el punto de vista del jurado consideramos que es que trabajamos bien y que esas aceitunas la verdad que son muy buenas. Cada vez tenemos más problemas porque las personas presentan su fruto muy bien seleccionado y cada vez nos cuesta más trabajo elegir las tres mejores porque la media, no hay más que verlo en las muestras, pues es bastante elevada. Como bien señalan las bases del concurso, los criterios que sigue el jurado se basan en el tamaño de la aceituna que debe rondar los cuatro gramos del hueso, que debe ser grande en su morfología, que debe corresponder a una forma elíptica y en los cortes longitudinales y transversales que se le practique, de tal manera que la aceituna responda con mayor pureza lo más fielmente posible al tipo gastronómico de esta variedad que es la más común en nuestra comarca. Pues una serie de características que están descritas por supuesto en todos los libros especializados y en la hojiblanca básicamente son que tenga una forma elíptica, un tamaño medio bastante apreciable del orden de unos cuatro gramos mínimo, el eje transversal debe ser totalmente circular, el lápiz redondeado no debe de tener pezón y luego sin embargo cuando ya se abre y el hueso sí tiene que tener el mucrón como una de las características de la hojiblanca. Basado en estos parámetros más o menos que la describen a esta variedad, pues intentamos luego elegir de todas las muestras las que se adaptan más a ello, vamos haciendo ciego por supuesto una serie de selecciones, los distintos jurados y aquellas que tienen más frecuencia se van pasando el corte hasta que al final nos quedamos con tres que son los tres premios de la hojiblanca de oro, plata y bronce. Los premios se entregarán el miércoles 19 de octubre a las 8 y media de la tarde en la Casa de la Cultura.